Varias familias surcoreanas han vuelto este miércoles a su país después de reencontrarse con sus familiares en la República Popular Democrática de Corea. Personas de los dos países separadas por la guerra de Corea han podido reunirse en el monte Kumkan durante tres días antes de volver a sus casas. Este tipo de encuentros se han celebrado de manera esporádica desde 1985, pero el de esta semana es el primero de los últimos tres años. El próximo viernes dará comienzo un nuevo evento similar con otras familias.